Bienvenidos emprendedoras y emprendedores a nuevos negocios del siglo XXI Hoy vamos a hablaros de un negocio de vending de máquinas expendedoras 100% saludable Un nuevo negocio que, aparte de hacer dinero con este negocio pues es un bien para la salud de las personas Os vamos a presentar la máquina Era Vending de zumo de naranja natural Sí, como lo habéis oído, una máquina, una expendedora que lleva dentro naranjas naturales, cero química y hace un zumo recién exprimido, refrigerado y totalmente frío como cualquier cafetería, pero en máquina de vending automática Vemos el vídeo y luego comentamos la explotación comercial de este negocio Haga negocio vendiendo salud Franquicia de cinco expendedoras de zumo de naranja natural para instalar en grandes empresas y gimnasios de tu ciudad Vende zumo recién exprimido a trabajadores, clientes y visitas Expendedora de última generación equipada en su interior con exprimidor profesional de naranjas naturales refrigeradas Obtenga un excelente zumo de naranja recién exprimido, dulce y frío El 90% de las empresas y gimnasios de tu ciudad no disponen de sus instalaciones de esta expendedora Ahora es el momento Nuestro departamento comercial te ayuda a encontrar las cinco ubicaciones en empresas y gimnasios de tu provincia Te formamos comercialmente para que captes nuevas ubicaciones y aumentes tu número de máquinas Te ayudamos a que tu negocio crezca Además, te formamos técnicamente para que no dependas de terceras personas y puedas ocuparte del mantenimiento y reparación de las máquinas Te proporcionamos contratos personalizados para que protejas la propiedad de tus máquinas en las ubicaciones Además de asesoramiento fiscal y contable Con nuestra telemetría Aerabending podrás controlar en tiempo real desde tu móvil la explotación de máquinas Ventas, dinero en caja, stock de producto, alarmas de fuera de servicio En resumen, un negocio con mucho futuro, alimentación saludable Sin riesgo, si una máquina no vende lo deseado, se cambia de ubicación Sin costes laborales, el propio dueño del negocio puede abastecer y recobrar las máquinas Sin gastos fijos mensuales de alquiler de local ni facturas de luz Compatible con tu trabajo actual, sin horarios Si quieres ser pionero en tu ciudad, te ofrecemos un negocio con probados beneficios para la salud de sus clientes Visítenos, nos tomaremos un excelente zumo de nuestra máquina expendedora y hablaremos de negocios ¿A quién va dirigido el negocio de la venda en zumo y naranja natural? ¿A quién va dirigido el negocio de la venda en zumo y naranja natural? Pues a toda persona que quiera tener nuevos ingresos Hacer el negocio con el beneficio de la venta automática A empresarios que quieran diversificar sus negocios A inversores, bueno, todo lo que quiera hacer el negocio con un concepto novedoso Como es la expendedora de zumo y naranja natural ¿Qué hace Era Vending por nosotros? Era Vending lleva 30 años en el mundo de la venta automática Conocemos prácticamente todo Tenemos empresa operadora donde podemos transmitir ese saber hacer Al futuro cliente nuestro que quiera poner estas máquinas en su ciudad Y tenerlo como negocio ¿Qué riesgos tiene este negocio? Pues prácticamente ninguno Las máquinas, hay que tener en cuenta que estas máquinas tienen una vida productiva de más de 20 años Es un negocio que no tiene gastos fijos O sea, donde las máquinas se colocan en los gimnasios o centros deportivos Se les da una comisión de 25 céntimos más o menos por zumo Y ellos en concepto de ocupación y de consumo de dulce En la materia prima, dependiendo como esté el quirobo la naranja Estamos hablando que un zumo se hace con dos naranjas, dos, tres naranjas El vaso desechable Y estamos hablando de un costo dependiendo de la época del año Entre 20 y 25 céntimos El precio de venta al público Recomendamos 1,50 Hay que tener en cuenta que este mismo zumo Nos lo tomamos en una cafetería de nuestra ciudad Y nos cobran de 2,50 a 3 euros 225 centilitros Es la capacidad que tiene nuestro vaso de zumo Y nosotros en la máquina lo vendemos a 1,50 euros o 1,75 Bien, como comentaba, tenemos prácticamente un riesgo casi de cero Si una máquina no nos vende lo que queremos en el sitio que hemos elegido La cambiamos de ubicación Tenemos siempre la propiedad de la máquina Lo dicho antes, la vida productiva de esta máquina es más de 20 años Dependiendo de la rotación del producto Podemos amortizar la máquina en un año y medio, dos años Incluso si el sitio tiene mucha rotación Como puede ser un gimnasio 24 horas Pues a lo mejor en año, año y medio, lógicamente la amortizamos Es un negocio no es compatible con tu actividad actual Si trabajas o estudias, puedes seguir trabajando y estudiando Y atendiendo las cintomáquinas Más o menos hay que ir en una periodicidad de dos Cada dos o tres días a reponer naranjas O bueno, si lo queremos hacer a nivel empresarial Pues podemos contratar a una persona Más o menos en unas horas a la semana Y que esa persona se encargue de rellenar el producto Y recaudar la máquina Bien, desde la venta también te ponemos en contacto Con mayoristas fronteros en tu ciudad Para que puedas adquirir la fruta a un precio competitivo Directamente de mayorista a la máquina Y luego te aconsejamos profesionalmente en este negocio Si luego quieres crecer, pues es un mercado prácticamente virgen Si haces una prospección de mercado en tu ciudad En gimnasios y centros deportivos Verás que hay muy pocas máquinas expendedoras Ahora es el momento, porque la sociedad hoy en día está muy concienciada de la comida y la vida saludable Y esto es una vida totalmente saludable ¿Qué más te aportamos desde la Vending? Pues te damos un cursillo técnico, exclusivo, con un técnico de nuestra plantilla Donde tú desarmas tu máquina expendedora Y la vuelves a armar delante de un técnico nuestro formado Para que tú puedas darte tu propio servicio técnico y no dependas de terceros También te asesoramos en los contratos de depósito Donde la máquina se deja en un gimnasio, un centro deportivo Para proteger la propiedad de tu máquina Un contrato redactado por un jurista Y luego pues también las máquinas tienen telemetría AeraVending Que tú desde tu móvil puedes ver lo que ha vendido cada máquina Que esto le quedan de naranjas, que dinero hay en la caja Si una máquina se pone fuera de servicio, pues te avisa al momento Para que vayas a ponerla bien y no dejes de vender En suma, te ponemos en marcha el negocio en tu ciudad El negocio de cinco despendedoras de zumo de naranja natural Para que, bueno, ayudes a la salud de las personas y encima pues hagas negocio Leite nuestro dosier de explotación Donde te lo explica todo, los casos de beneficios Vendiendo una medida de zumos de 10, 15, 20, 30 y 40 diarios por máquina Quitando el costo de producto y la comisión al establecimiento Y el beneficio neto, ¿no? Los restos en este negocio, como he dicho anteriormente Son prácticamente insignificantes Porque tú mismo puedes rellenar las máquinas Con lo cual no tienes cortes laborales No tienes que pagar al almacén Están en los propios sitios vendiendo Y, bueno, en los sitios también es algo positivo Para el gimnasio o el centro deportivo Porque tiene una máquina de última generación De un producto, pues, 100% saludable, ¿no? Leite nuestro dosier Y, bueno, llámanos y puedes visitarnos Nos tomaremos un excelente zumo de naranja Y, claro, aboraremos de negocios ¡Gracias! En el caso de los comentarios Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.